Y vamos a hablar de los juegos de antaño y para eso nos acompaña mi querido Rosalito. Un, dos, tres, pan, queso, mantequilla. Perdió Erika, ya se movió. Esto es precisamente lo que vamos a tocar en el día de hoy. Juegos de antaño, vamos a definir qué son los juegos de antaño. Los juegos de antaño son aquella infancia donde no había chat, sobre todo. En donde estábamos jugando. No había Facebook. No había Facebook, no había esa vida ajena que hay ahora. Ahora, antes jugábamos en el llano, en las plazoletas, en los patios, en las casas, en las calles, en los callejones. Donde encontráramos un rincón chévere para, como decimos ahora, para parquear con los amigos. Ahí estábamos. Entonces, ahora en fiestas patria, me encontré en el interior del país con competencias muy sanas, muy bonitas que retomaron nuestros pueblos. Como por ejemplo la carrera en saco. Buenísimo. Era súper común en cumpleaños. Exactamente, en cumpleaños. Los niños se metían en unos sacos, hasta tenían una meta de una cierta distancia. Y el niño que saltaba, él sacó hasta la cintura, muchachos. Sí. Saltando, el que ganaba, era porque llegaba primero y tenía más habilidad en las piernas, ¿no? Que llegaba súper bien. Nos caíamos en mitad de carrera. Todas las rodillas. Todas las rodillas. Y nadie le daba nada, nadie le daba fiebre, ni la mamá se ponía enlleyando, nada de eso pasaba. Oye, la cuchara con el huevo así. Esta es otra que traía. Esa es la cicatriz. La cuchara con el huevo. Mira, es manera tan folclórica de... Si no era huevo, era un limón, ¿no? La cosa era que no se cayera porque a veces el huevo, por supuesto, se rompe. Claro. Y ocurre la trastada, a veces se lo rompía encima o se rompía cerca del zapato o cerca del que estaba al lado. Y el piso de hondo con el sol. El piso de hondo después. Entonces había que limpiarlo. Pero a veces ponían un limoncito en la cuchara y la competencia pues era de equilibrio. Era una... Todos los competidores alineados colocaban su limón o su huevo en la cuchara y hasta donde estaba el maestro, porque eso lo hacían en las verbenas escolares o el árbitro, como decimos ahora, tenían que caminar a paso muy rápido sin dejar caer el huevo de la cuchara o el limón en la cuchara. Así que era uno de saltar la soga, el palo encebado también. Cuatro esquinas. Es considerado un huevo antario. Sí, también las cuatro esquinas. La liga china. ¿No jugaron la liga china? ¿Es la liga china? Sí, claro. La liga china. ¡Claro! ¿Cómo se mueve ese? El que era un cuadrito así, puro cuadrito, entonces iba saltando. La avioncito. La rayuela. La rayuela. La rayuela. La rayuela. La rayuela. La rayuela. La rayuela era otro que se hacía con una tiza o con esas piedras calizas que pintaban la calle. O el cemento. O el ladrillo. O los ladrillos. Exacto. Uno buscaba, mira cómo se ingeniava, la gente se llamaba carbón, usaba piedras calizas, piedras de esas de tiza, ¿no? Como de color. Ajá. Sí, sí, sí. O uno se traía tiza de la escuela a veces. Te la robabas. Sí. Te robaba la tiza. La tiza ya no hay tiza. Incluso una cadena famosísima de comida rápida dentro de unas cuñas de los 80. Yo recuerdo que tenía un huevo de rayo en el piso y decía que hamburguesas, papas fritas, está divertido. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea que esos 20 años eran incorporados como parte también de la publicidad de muchas de estas marcas muy famosas e internacionales. Los jacks también son cocinados. Ah, los jacks. Sí, sí, sí. Mi abuela y mi mamá me cuentan que ellas eran campeonas de jacks. Era campeona de jacks. Eran campeonas de jacks. El truco era hacer la cosa aquí y que te quedaran todos ahí. Ya ganabas un juego en la vuelta a la vuelta. Era así y volverlos a agarrar. Y volverlos a agarrar. ¿Y qué era lo que ellos ahora? No, es que mucha gente, ahorita muchos niños o jóvenes seguramente no saben ni de lo que estamos hablando ahorita, pero es bueno ilustrar que los papás o los abuelos retomen estos temas y lo incorporen en las conversaciones familiares hasta jueguen. Otro juego importante en las tardes, ya cuando hacían unas tareas, era la lata. ¿Qué es la lata? La lata es una lata. Uno lanzaba una lata en el escondido, pero el tiempo era que al lanzar la lata, el que más lejos la lanzaba, la que daba Yossi, por ejemplo. Yo lanzaba la lata lo más lejos posible para cuando Yossi iba a buscar la lata sin mirar para atrás, porque era trampa, mirar para atrás. Todos nos íbamos escondiendo. Cuando Yossi agarraba la lata, la ponía en un lugar y comenzaba a buscar la gente, pero salía Erika por otra esquina y agarraba la lata y cantaba salvación. Salvación, salvación. Y salíamos todos y Yossi la volvía a quedar. Si Yossi nos encontraba a todos, la quedaba el primero que encontró Yossi. Pero si no la salvaba nadie, entonces... Tú sabes que yo jugaba mucho con mis hermanitos y los amiguitos de mis hermanitos, porque yo era como un varoncito más, ese de ladrón y policía, que corredera por todo el barrio, corriendo, corriendo, corriendo. Era una locura. La tiene. Y se la tiene. La tiene. Todas las rodillas vueltas leña. A mí me gustaba un, dos, tres, pan y queso, porque en verdad era como dije... Y tú estabas así que llegando a la cocina, ¿qué es? Exactamente. Y el equilibrio, uno se iba al lado, le hacía morisquetas, a veces se movía, uno algo inventaba para que perdiera, porque si no la volvía a quedar. Marcela acaba de decir algo muy importante. Hasta los noventas, hasta el que vivió su adolescencia, los noventas, tú estás claro, ¿ah? Tiene las rodillas peladas. Si tú quieres saber cuáles son los realmente verdaderos, originales millennials, no tienen rodillas peladas. No, es cierto. Las rodillas es intacta. Tú ves las rodillas, y de las mujeres, casualmente, tú ves ahora las mujeres... Mira mi rodilla, yo tengo dos cicatrices. Dos. Dos cicatrices, digo. Y te fue bien, y te fue bien. Yo he visto rodillas, y es sexy todo. Así es. Yo digo que cuando la miro, yo digo, tú jugaste la... Jugabas. Y sabemos que a los amigos televidentes, seguramente en este momento, se les está ocurriendo un montón de... Espérate, yo quiero ir a comprar ya. Oye, saltar la cuerda. Sí, las canicas. Y la gallina ciega también te vendaban los ojos. ¡Ay, la gallinita ciega! Te vendaban los ojos para que tú tuvieras a ver aquí... Ese no me gustaba. Eso no me gustaba porque a mí me daba miedo, me daba claustro. Me daba cosas. Oye, pero eso no se juega en un piso 10. La gallinita ciega era que le tapas los ojos a un niño, ¿verdad? Súper bien vendado. Lo pones a dar vueltas para que se mareara. Y después él tenía que empezar a buscar a ver a quién tocaba para que fuese la siguiente gallinita ciega. A mí sí me gustaba. Pero un día un amiguito mío se cayó y se rompió las ejes, más nunca lo jugué. Yo nunca lo jugué porque en verdad lo hice una vez, me asusté y después dije, no, yo soy árbitro. Yo decía que era árbitro. Ese tipo de juegos, por ejemplo, en el interior todavía se estila. Sí, se estila. Es bien raro ver a los niños aquí en la capital como vos. Con menos fuerza, pero sí se estila, por ejemplo, en distintos barrios del interior o actividades escolares que los maestros han vuelto a rescatar, ¿verdad? O organizaciones en cumpleaños. Espérate, que yo sé lo que voy a poner en las canastitas de mis hijos. Exactamente, cuando vayas a hacer su cumpleaños, ponga a jugar a los niños los juegos de detalle porque van a ser juegos nuevos para ellos. Para acabar, para terminar, había un juego que ese era de varones, pero yo me metía, que le llamaban la gallinita. Alexis, ¿tú te acuerdas? Agarrabas una botella y la llenabas de arena o de tierra y tú tenías tu gallito de pelea, que era tu botella, y yo tenía la mía. Y empezaba, y se daban botella contra botella, tú tirabas la tuya encima de la mía. ¿No era mía? No, botella plástica. Y le dabas tanto a la botella, la primera botella se reventaba, era el que perdía. Oye, y el juego este que penitencia, eso es el juego. Ah, penitencia también es bueno, y era de antaño, pero es como va para más grandecitos. Exactamente, el único juego de botella que yo jugué era la penitencia y era el único. Y que me levante la mano quién tuvo su primer beso jugando con la penitencia. Y que conspiró con todos sus amiguitos y que antes de entrar, tú dices, hey, tú pones la pelaca y me hundas. Y después de ahí, después del primer besito de que tú conspiraste para que todo se realizara, entonces ya tú tenías que ir como macho pelo en pecho, poner la voz firme y ir a la puerta de la casa e irla a visitar todas las tardes y siete de la noche después que cenaba con la familia. Ay, yo que me hermoso. Dike, 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 Verónica. No te llamas Verónica, tu paicita. Tenía que aguantar el bullying del papá, el bullying del hermano y que el hermano mayor te mirara duro. Eso es uno de los bullies. Tenía que parar bonito. Oye, ¿qué me hicieron con una cucharada de sal en penitencia? ¿Cómo? ¿Cómo así? Que en la penitencia era comerse una cucharada de sal. Ay, no, mi hijo. Las maldades que hacía. Había que comerse en adelante de la gente, comer una cucharada de sal. Yo estaba que lloraba. Yo le dije una vez a una amiguita mía, dice que está mojando penitencia, que a mí no me estás mandando a besar con fulanito y menganito, sino con sutanito. Entonces tú te decías, ay, yo no quiero. O si no, cuando le toca el plato que te gustó, es que, ay, mi mamá está bien. No, ella no está viendo el programa. No, 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 no. Yo en verdad, fue súper gallo porque mi primer beso fue en el teatro, ensañando. De pereza. A mí me tocaba dura porque yo crecí entre varones, así que si jugaba eso con mis hermanos no me mandaban a besar a nadie.